Los comerciantes estaban molestos, son 10 personas, ¿no es cierto? Ellos plantearon, yo me hice presente ante el reclamo de ellos, ellos plantearon de que no se había respetado lo que en principio le habían explicado, cómo iba a ser la obra, y tenían dos preocupaciones puntuales. Una es la cuestión de la continuidad de ellos una vez que la obra esté terminada, que alguien les asegure eso, y la otra cuestión puntual era que en el cerramiento que se está haciendo en este momento, y que ellos de alguna manera, de hecho, lo habían parado en el día de ayer, en ese cerramiento si se cerraba total y absolutamente el ingreso al mirador, digamos, el turismo, el visitante no iba a poder acceder al lugar y obviamente ellos en su trabajo iban a ser perjudicados porque... Claro, pierde el atractivo. Pierde el atractivo. De todas formas, yo me comprometí personalmente, inclusive en el día de hoy los he estado esperando, porque el municipio tiene el compromiso como corresponde, no es cierto, de respetar la continuidad laboral de ellos una vez que la obra esté concluida. Digamos, eso es así. Es más, yo hoy en todo el día he estado esperándolos para hacer inclusive un acta de compromiso respecto del cual el municipio le asegura la continuidad laboral de ellos. En cuanto a la cuestión más inmediata, la preocupación más inmediata de ellos, que era ese cerramiento, estamos haciendo los contactos con la empresa, inclusive también se había comunicado con nosotros el subsecretario de gestión estratégica de la provincia, el señor Dobruzin, para ver de qué forma con la empresa se pueda diagramar una forma de trabajo que lo menos posible perjudique el trabajo de ellos. Eso se está viendo todavía, porque también se había pensado que ellos puedan ser trasladados en el mismo sector, no donde están, sino provisoriamente ser trasladados, y para que las obras continúen. Y habría que definir con la empresa si también la bajada de la costanera nueva, que llamamos nosotros, esa curva donde se aprecia las tres fronteras, la confluencia de los dos ríos, eso va a quedar abierto o no, tiene que definirlo la empresa, porque si eso queda abierto realmente, y ellos pueden correrse, no habría ningún problema, porque el acceso al mirador desde otro lugar seguiría vigente. Así que esta segunda cuestión todavía la estamos viendo, la primera preocupación de ellos respecto a su continuidad laboral, yo ya les manifesté ayer que eso está asegurado, inclusive íbamos a suscribir un acta de compromiso al respecto.